¿Qué es la situación de la pandemia? Y todos los estudios de opinión pública, todas las encuestas dicen de una muy amplia apoyo al gobierno, por encima de otras opiniones. Y eso yo creo que es fruto del liderazgo del Presidente de la República, de la fortaleza de la coalición de gobierno que ha atravesado diferentes circunstancias, no hace mucho alguna en particular, y todas las ha superado. Y cierro con esto la respuesta. La coalición de gobierno es una experiencia política muy novedosa, tres años y muy poco, que sucesivamente en estos últimos años se le ha vaticinado problemas recurrentemente. Y de todos ha salido una unidad. El último, o el anterior que estaba Sergio, que fue la reforma a la seguridad social, también con anuncios de fracturas, y la realidad fue que la coalición de gobierno votó unánimemente a la reforma a la seguridad social. El problema no es tener problemas, el problema es no saber resolverlos. Y la coalición de gobierno ha sabido resolver cada una de las circunstancias que tuvo por delante. Así que nuestra vocación es la de aportar al Partido Nacional un nuevo sector, la de aportar a la coalición de gobierno una nueva vertiente de apoyo, y de aportar al gobierno de la coalición y del Partido Nacional otro lugar de militancia para que a partir del 2025 nuevamente la coalición se agobie. Un gobierno se plantea evitar la caída de un sector productivo como el de la lechería, y pasar a transformar esa caída en crecimiento, en vuelta al crecimiento. Cuando un sector productivo se plantea intervenir sin crear intervencionismo, pero intervenir para subsidiar el trabajo y no la pobreza, para subsidiar las oportunidades y no las desgracias, para trabajar en una dimensión del Estado que no quite libertades a la gente y que no imponga sobrecostos enormes imposibles de llevar por todos, pero también cuando uno se plantea un buen funcionamiento de la justicia, sin tener una justicia de ojo tapado que mira para un solo lado, que atiende muy rápidamente y juzga las cuestiones de este gobierno, y que va exonerando una y otra vez y de modo sucesivo todo lo que tuvimos de sucesos de gobiernos anteriores. Cuando los temas cotidianos de las mujeres y los hombres del interior estén sobre la mesa de la discusión pública, entonces ahí podremos decir que el wilsonismo está absolutamente vigente. Nosotros somos los que combatimos más a relato frente a Amplista. Nosotros somos los que todos los días damos la cara por el gobierno. Nosotros somos los que venimos y recorremos, no nos escondemos en las oficinas de Montevideo. Nosotros no hablamos complicado, hablamos en un lenguaje claro para que los uruguayos conozcan. Nosotros sabemos honrar lo más grande que tiene el Partido Nacional, que no solo es el wilsonismo y el herrerismo, sino el sarabismo. Eso es lo que somos nosotros. Y eso en Tahuarembó es bárbaro porque es un departamento blancazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!